A cualquiera, cualquiera, no sé, una que dé mucho miedito, así de... Yo creo que esta. ¡Ah, la prisión! Bueno, me le doy una y me voy, gente, que ya me está pegando, no he comido nada desde las dos. Ya vi que te aburres. Ah, no, es que son las ocho. Ahora sí, ¿todo listo? Son las ocho, güey. A la mierda, son las ocho. ¿Sabes qué hora es en España, güey? A esta hora ya iba y estaba... Son las tres de la mañana, loco, y hoy fui al gimnasio, eh, y aquí estoy, tanqueando como un tigre. Pendejo, pendejo. Yo no he dormido bien en diez días, bro, y aquí estoy. Pobrecito con su nueva mansión, eh, recién mudado, llorando entre millones de dólares. ¿A poco sí está muy grande tu nueva casa, Pipe? No. Está muy bonita, está muy bonita, eso sí. Pipe, ¿le puedes poner listo? Por el amor de Dios, por favor, te lo pido. Ah, sí, claro, pues sí. Gracias. Si me lo dicen con mucho gusto, claro que sí. Oye, sí. Está súper difícil, prisión. No mames, ey, no. No, ¿algo más sencillo, Rivers? Ni modo. ¿Has puesto en la prisión, loco? A mí me da mucho miedo porque ahí fue mi papá. Ay, a mí me da miedo porque a mí me pone triste la cárcel porque me acuerdo de mi primo. Sí, pero está difícil porque uno se lo chingan luego, luego, dice, aguante, vara, pinche en algón. Vamos a rolear, yo soy el niño, yo soy el niño del grupo, sí, sí. Yo soy un sordomudo. Yo soy, eh, no tengo labio yo. Yo soy pujidos. Baja. Se me está trabando todo, ¿es normal? Sí, 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 pero no te van a invitar, ya dijo. Sí, ya sé que nada más se iban a invitar a 10 personas, ¿no? Sí. ¿En serio? No. No me jodas, eh. 60. ¿Cómo agarró las cosas, güey? Y que Cry no estaba, eh. No, yo sí estoy, fíjate, el máximo exponente español tiene que estar. ¿Por eso Ibai? Güey, no me deja. Ibai no se rebaja tanto. Ah, ya tengo internet, lol. Ojo, arroba, 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 trevigil. Un saludito. Ey, es que es el problema con ustedes, ustedes nunca ven nada, güey. Solo van ahí por la vida haciendo su desmadre. Objetivo más parme. Obstucalo. Uy, 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 señor. Descubre el tipo de frero. Es mal al que te enfrentas, perfecto. A la verga, yo ya me salí. ¿Cómo se llama? No le tengo miedo a nada. Paul Robinson. No mames, acabas de ver cómo está la puta aparición, está enorme, güey. Neta. A ver, a ver. No jodas. Ah, cabrón, creo que yo me bajé de otro lado, eh, porque no sé cómo. A ver. Ey, pero agarren este libro. Mojón, traete el libro. El libro, güey. El libro hay que arribar. Esto es enorme. Fue Rivers. No, pues yo no sé, yo no le sé. Sí, perrita. Oiga, la cámara, güey. Que se lo lleve. Se llama Paul Robinson y aparte dedicamos a hablar con él, güey. Es mucho pedo, güey. A mí me da miedo, eh. Oh, ya vi. Güey, no mames, tiene su propia entrada. Está por acá, mira Rivers. Todo pendejo, River. No mames. Uy, deletor de metales, eh. Apáguenme la linterna, señora. Me deja ciego. Eh, el crucifijo. Pipe, ¿te llevaste algo o no? Te valió madre. Llévate algo, trabaja en equipo. Loco, me equivoqué de linterna. Me agarré la chafa. Coria, llegó un güey. No sé ustedes, pero yo vengo del TikTok donde cuenta que se durmió abrazando el brazo de Mariana. Fue hace una hora, no mames. Lo han subido. No mames, no mames. No mames. Mariana, Mariana, ven. Paul Robinson. Cámbiame la linterna, por favor. ¿Con este se habla, güey? ¿No, verdad? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda de la linterna? Cámbiame la, cabrón. Con problemas, el del make-a-wish, que quiere estar con Mariana en su último día de vida, ¿va? Rivers, Rivers. Me cambias la linterna, porfa. No, es de mía. Oye, Mariana, y cuando vaya a mi operación, ¿vas a estar allí? No, ni que fuera Tom Holland. Yo no puedo. Yo no puedo estar rodeando con esto, lo lamento, ven. Mariana, Mariana. Oye, ¿sí es cierto que mi mamá dijo que tú eres mi verdadero papá? Mariana, ¿qué haces si un día te llega un WhatsApp así y te dice tu hijo y te manda una foto de un bebé? Oh, shit. Imagínate. No creo, güey, no creo. Yo sí bloqueo y me cambio de país a la mierda, ¿eh? Yo no soy así. Yo no soy así. No, no, no. No, si yo fuera de pedo tuviera un hijo regado, yo sí lo acepto. Ah, yo también, yo también. Sí, no, definitivamente. ¿Tu Rivers? No, güey, ¿cómo voy a tener un hijo regado y yo, pendejo? Ah, pendejo antes de tu vida. Me daría cuenta, saldría de mí. Ah, es cierto. Pendejo. Antes de la operación. Está bien, güey. Se me olvida que es mujer. Écola, écola. Pendejo. Dice Mariana, River podría dormir en mi cama completamente desnuda y no pasaría nada. El clip, ¿no? No, piste ese meme, sí, sí. La taparía, ¿no? La taparía. Dale a la G, dale a la G. G. Dale a la G. Es para tirar tu objeto. No, pinche idiota, mi linterna se fue atrás de la puerta y ya no la pasa. Ay, es con clip. A ver, a ver, ahí… La linterna, por favor. ¿Cómo se llamaba? ¿Roblays? ¿Cómo se llamaba? No, yo no. Oigan, estoy solo, creo que me acabo de dar cuenta. Es que necesitamos comunicarnos, necesitamos comunicarnos con el robot, güey. Oye, Mariana, ¿y cuando dices que lo serías de verdad, sientes lo que dices? No, jamás. Oye, Mariana, ¿y qué se siente tener mucho dinero? ¿Cuánta poco, amigo? Yo tengo mucho, mucho dinero para sacar a mi mamá de la cárcel. Yo sí quiero saber qué piensan tus papás cuando te escuchan gritar a Mariana, ¿quieres follar conmigo? Y así en los juegos. O sí, pendejo, pues igual que si vieran un video tuyo hablando de Windy Ware, esa madre, capítulo 3. Qué gracioso eres, Mariana. Voy a subir un TikTok de esta conversación. Ya, Rivers, ¿pa' qué te traes a tu primito, loco? ¿No ves que nada más estorba? Perdón, es que yo no le dije a un despertar de control. Yo estoy buscando cosas. ¿Ustedes qué están haciendo? Además de masturbarse. No, es que no se trata de buscar cosas, pendejo. Esto no es pinche cómo se llama el otro, el otro cagado. Es el cabrón looteando, güey. Es el güey looteando. Ya recuerdo por qué dejé de jugar a esta mierda, loco. Está bien aburrido. Está bien aburrido, eh, puto juego. Oigan, ¿el Spirit Box para qué es? Va a escuchar voces. A ver. Hola, hello. Así es el Spirit Box. Hello, hello. Hola, hola. Robinson. Es que tenemos que hablar. Robinson, Robinson. Paul Robinson, Paul Robinson. Paul Robinson, Paul Robinson. Se enoja si le dices así muchas veces su nombre. Paul, 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 Paul. Nos tenemos que hacer que te coja, men. Paul Robinson. Yo quiero que me coja. Paul Robinson. Hello. Hey, miren, como mi papá. Ay, ay. Oye, oye, ¿y tu papá? Sí, cierto que a las de la escuela se las cogía. No, 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 no. Fíjate, no. Paul Robinson. ¿Dónde está el puto Paul Robinson? Oye, de aquí hay una puerta. Uy, equipo de estar ahí. No digas eso en grosería porque es de muy mal gusto. Vengan, vengan. No, pero de ahí venimos, pero de ahí venimos, güey. Ah, ¿sí? Es que ya me quiero ir a la mierda, ¿cómo ves? ¡Paul Robinson! Oye, ¿dónde están? ¿Qué? Paul, te masturbo, ven, bro. Si con eso no sale, es chica él. Oye, a ver. Paul Robinson. Paul Robinson. Paul Robinson, panochón. Mira, traigo la nueva película de Civil War 2. ¿La quieres watchar conmigo? Loco, ¿no era que dentro de cinco minutos nos empezaba a perseguir y así? ¿Cómo, cómo, cómo? A veces, bueno, siempre. Hay que, ¿cómo se llama? A ver, déjame dejo el libro aquí. No, ¿cómo se perseguir? Deja el libro ahí, que nos firme un autógrafo el Paul. El niño está bien asqueroso y los colchones están llenos de chamaquitos. Dile ahí al Paul para que nos firme un autógrafo. Oye, le puedes preguntar, caray, a tu papá, que si en la cárcel escuchas al de la otra celda masturbarse. Es que mi papá no está en la cárcel. ¡Ah, güey! ¡Pinche grotesco mierda, güey! Escuchemos frente a mí. ¿Cómo piensa en esas cosas, eh? ¡Ay, Dios mío! Tengo una duda y quizás es un error de diseño del juego. ¿Por qué vergas en una prisión abandonada hay un cepillo eléctrico? ¡Este tiene! ¿Este tiene? ¿Este tiene? Esto no es latán, papi. Aquí hay dinero. No, como quieras si tiene. Esto es Noruega, cabrón. Aquí hay dinero. Pero a muchos les dan un palillo y a chingar a su madre, ¿no? ¿Para que maten al de al lado? No, pero como quieras. Si tienen, ¿no? Según yo, el cepillo eléctrico. Hasta de dientes aquí, ¿eh? Y todo. A ver. No, pero de las nuevas, güey. De las nuevas. Nueva marca. Oigan, güey. No tienen para resanar las perras paredes, pero sí para comprarle cepillos electrónicos. ¡Oigan! ¡Mírame, es verdad! ¿Se escuchan ruidos, eh? A la izquierda. Por ahí. Ah, sí, 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 sí. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Qué pasó? Por aquí, güey. ¡Paul Robinson! ¡Paul Robinson! ¡Qué susto, hijo puta! ¿Cómo hablas con el walkie talkie? Con la V, ¿no? ¿A qué ticla? Con la V, con la V, pero yo tengo... Paul Robinson. ¿Me escucháis? Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Y a mí? ¿A mí me escuchas? Hola, hola, hello. ¿Me escuchas? A ver, habla River. Hola, hola. ¿No? No, pura verga. Se escucha, River. Acabo de cagar, corto. Hola. No, pues pura madre, eh. Me la pelas, cabrón. ¡Paul Robinson! ¡Pinche fracasado! ¡Paul Robinson! ¡Paul Robinson! ¡Eh, es a Polis Paul! ¡Polis Paul! ¡Aparecete! Es de la verga este juego, eh, gente. ¡Eh! ¿Qué se escucha? ¡Habla, eh! ¡Habla, eh! ¿Oíste? Sí. Yo he escuchado algo, eh. Yo no hay nada, yo no hay nada. A ver, ¿ahí me escuchan, ahí me escuchan? ¿En el juego? Sí, 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 sí. Te escuchas, te escuchas, señor River. Yo no escuché nada, yo no escuché nada. Yo sí, güey. ¡Paul Robinson! ¿Es que están juntos o qué? ¿Están juntos? ¡Paul Robinson! Estamos aquí en la prisión, estamos aquí en la prisión, güey. ¡Paul! ¿Cómo que...? ¡Ay, Paul! Ahí, a la derecha, eh. ¡Paul! ¡Paul Robinson! ¡Paul Robinson! ¡Avisa de esa madre! ¡Ey, a mí ya me están dando escalofríos! ¿A la derecha o qué? ¡Pura madre, eh! ¡Odio aquí, eh! ¡Venga, ven yo! ¿Dónde están? ¡Sí! ¡Pipe se escucha en un váter! ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que está en otro lado, güey? ¿Por qué se dice que está en otro lado? ¡Pipe está en el sátano, güey! ¡Loco! ¡Uy! ¡Loco, ya cámbienme la linterna! ¡Esto ya no da risa! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Aquiel que graba no hace nada! ¡Paul Robinson! ¡Paul Robinson! ¡Paul! ¡Paul! ¡Eh! ¿Escucháis? ¡No! ¡Escucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi personaje que se ha cansado! Perdón, perdón. ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos arriba! ¡Ah, vamos arriba o qué? ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¿Por dónde? ¿Se puede? ¿Dónde está Pipe, güey? ¡No, no, no! ¡Pero esta es la salida! ¡Aquí no va a estar aquí! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Arriba, no! ¡Vamos! ¡Paul Robinson! ¡Paul Robinson! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! Me estoy mareando, eh. Me tiembla la mano, Ángel. Pendejo, ni estás con billar, pendejo. ¿Por qué te entras? Me tiembla la mano, Ángel. ¡Paul Robinson! Me tiembla la mano, Ángel. ¡Paul Robinson! ¡Paulito! Oye. ¡Ah, no mames! ¿Pulis Paul? No, no, no. Oye, pero ¿y Pipe, güey? Yo Pipe ya no lo escucho para nada. ¿Ya ha muerto? ¿Pipe? ¿Dónde estás, Pipe? En el patio. ¿Pero por qué estás allá, güey? No sé, me perdí. A ver, vámonos. Oye, Paul Robinson, este es... ¿Otro lugares? Sí, no, vámonos a otro sitio. En la cantina no hay nada. Eh, a ver si nos ha firmado un autógrafo. ¿Me esperan? ¿Quién? No, porque se necesita manifestar. ¡Uy, uy! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Escucho padres en la radio. ¡Paul Robinson, ¿me escuchas? ¡Ey, sí escribió en el libro! ¡Sí escribió en el libro! ¡No es cierto! Mira, puto el que lo lea. ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Pol! Oye, aquí parpadea mi cosito, ¿eh? Parpadea. Eh, Paul Robinson. Me está vibrando algo. Dame una señal. Give me a sign. Enfrente, 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 enfrente. Enfrente, loco. ¿Dónde? Enfrente, yo lo veo. Mira, 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 si ven cosas rojas. Ah, sí, la roja, sí, sí. A ver, ve, ve, Kai, ve. No, en este juego no sale nada nunca. Sí, sí sale. ¿Pero y Pipe? ¿Eh? No sé. Ese bro está jugando al Fortnite. ¿Qué ha sido eso? ¡No, mi verga! Fue Pipe, no, fue Pipe. Te lo juro. Fue Pipe, güey, fue Pipe, fue Pipe, fue Pipe. ¿Has sido tú, Pipe? Sí, fue Pipe, fue Pipe. ¿Qué ha sido eso, loco? ¿Qué cosa? Paul Robinson. Ey, sí, me estoy cagando, eh. Paren. No, mames, yo no escucho nada. A mí yo no me he encontrado nada. Yo no he visto nada. Vámonos, vámonos. Vámonos al autobús a hablar las cosas. Ah, oigan. ¿Alguien te ve el termómetro? Se escucha bien culero ahí en el baño, eh. Se escucha bien culero en el baño, güey. No, 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 no. Eres tú, Mariana. ¿Dónde están, güey? Se escucha bien culero en el baño. Mira, métete, métete. Es que yo también lo escuché, loco. Pero ¿qué escucharon? ¿Qué escucharon? ¡Ay! ¡Ay! Paul Robinson. Paul Robinson. ¿Qué están escuchando? Mira, aquí hay alguien, aquí hay alguien. ¿Quién eres? Una mujer, una mujer. Se escucha llorando. Pipe. ¡Ay! Escuchó algo, ¿escuchas tú? ¡Loco! Mariana, eres tú, mierda. Eres tú. Yo me voy a la vera. Soy yo, soy yo. Yo no, mujer. Tú estás asqueroso, eres tú. ¿Puerta? Se escuchó una puerta. Vámonos, vámonos, vámonos. Escuchó una mujer. Vámonos. Oye. Paul Robinson. ¿Alguien trae el termómetro? Dice que le corta más frío. Se llama Paul. ¿Por qué se escucha una mujer, loco? No, no, no. No traemos el termómetro, pero... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pipe, pipe, pipe, pipe! ¿Qué pasó? ¡Aquí, en medio, a la derecha! ¡Ay, me agarró a mí! ¡No mames! Te moriste, te estás muriendo. Adiós. Adiós, cerdo. Bye. Vámonos al autocar, Mariana. ¿Dónde vas, mierda? Oiga, ¿dónde están ustedes? ¡Dónde están ustedes! ¡A la mierda! ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigos. ¡A la mierda, loco! Yo me voy a casa. ¡No, ya me morí, ya me morí! ¡A chuparla! Mariana, ¿dónde estás? ¡A chuparla! ¡Cierra de la puerta! ¡Mariana! ¡No, mames! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Mariana, mis huevos, Rivers. Aquí en la vida real te dejaría morir. No, ahora estás, güey. Me da mucho miedo. ¡No, ya me amé! ¡No, fuck you, fuck you, fuck you! ¡Ya me morí! Me estoy muriendo. Aquí lo tengo, eh. Aquí lo tengo conmigo. ¡No, ya me chingó! ¡Ya me chingó! ¡No, ya no hay... ¡No, espérate! No se diga más. ¡Cierra esta mamada, güey! ¡Cierra! ¡Cierra esta mamada! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? A tomar por culo, Rivers, que vaya bien. ¿Por qué ver? ¡Están llorando! Pipe sigue vivo, eh. A tomar por culo. ¿Qué pasó? Yo nunca supe qué pasó. ¿Me morí? Nos dieron 10 dólares. Oigan, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Han muerto el Rivers y el Pipe por 10 dólares. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo, eh! Güey, el interno me costó 50. ¡Se fueron! ¡Y dejaron mi linterna ahí! Sí, loco, yo y el Mariano se retiramos a la mierda. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Pues nada, pues recogieron a ustedes dos. ¿Qué vamos a andar haciendo aquí otra vez más tiempo? Oh, vámonos a la mierda. Güey, a la mierda. Hubieran recogido las linternas de perdido. Me costaron 50. Está horrible este juego, loco. Qué aburrido. Yo sí me asusté. Ay, Dios. O sea, me asusta, pero es mejor el de Bower para la película. No, a mí el Fasmophobia, a mí me gusta mucho, pero en VR, güey. En VR está muy bueno. ¿Tienes VR? Tenemos VR, güey. Aquí tenemos producción. Avisen, loco. Yo tengo VR.